El Espíritu Santo 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 Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor Por siempre Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo Y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Bendito sea el nombre del Señor Por siempre Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Gracias por ver el video.